Acá juega Pelitri, Pelitri para el sector derecho, para Salazar, Salazar para Miriano Martínez, otra vez para Salazar, Salazar toca hacia atrás para Matías, Viria, arranca Matías, espera para Ulaza, pasa para Brian, Brian, otra vez para el futbolista Rodrigo Salazar, que pelota para Pelitri, ¡Aresol! ¡Bol! Uruguayo, Arezzo, que bueno, que jugada, que pelota de Salazar, Pelitri asistió y Arezzo de Celeste, para acostumbrarse a hacer goles. Le rompieron la red, pero lo mejor de todo estuvo en la construcción de la acción ofensiva, si no me equivoco participan seis jugadores de Uruguay, rotando el balón y tratando de encontrar el hueco, después Salazar, pinturita, una imagen preciosa por la forma en la que le pegó a la pelota y el cuadro lo completa, Pelitri sin pararla, dándosela de primera para la penetración de Arezzo, que responde igual que sus compañeros, saltando en el aire y rompiendo la red, un gol de antología, un gol precioso de Uruguay. Vamos que vamos, el Fútbol País. Viene con el centro a favor de los centroamericanos, va a venirse el tiro libre, el envío que viene por abajo, le pueden pegar desde la media luna, no quedó preparado, no le salió bien, y mira la contra que arranca Pelitri, y arranca por el primer, ya pasó a sexta, cruzó la cadeada y empieza a correr, si engancha, toca hacia el medio, viene Brian, 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 ¡Bol! ¡Bol! De Rodrigo Salazar, venía atrás Brian, pero se la llevó Rodrigo, en una contra extraordinaria, una velocista, que es Pelitri, hizo la pausa justa, asistió, y de de atrás apareció Rodrigo, que nació en España, pero es más uruguayo que todos, el gol en el debut, el abrazo y beso al escudo, 2 a 0, Rodrigo Salazar. La verdad, lo que hay que poner sobre el primer concepto de esta conquista uruguaya, la aceleración de 5 futbolistas, la velocidad que tuvo Uruguay para salir en contragolpe, en otras ocasiones capaz que a Pelitri no lo podía acompañar nadie, y acá lo acompañaron, y mirá que eran varios jugadores que le ofrecían a Pelitri la opción de hacer el pase, eligió bien Pelitri, cuando frenó y vio que venían 3 más, la tocó en corto, Salazar se metió y definió en forma espléndida. La verdad, la conquista, las dos conquistas de Uruguay muy buenas, y es una virtud, tener un equipo que acelera con varios jugadores, velocidad, buenísimo lo de Uruguay. Vamos que vamos, en Fútbol País. Es por eso, y acá vuelve a recibir Bonilla, el que lo marca es Pelitri, viene hacia el arquero, saca, va al anticipo de Emiliano Martínez, viene Emiliano, se la lleva el 5, juega para Salazar, viene con el enganche de Rodrigo, sigue Salazar, viene para Emiliano, Emiliano Vanjapar, escapó, sigue Emiliano Martínez, gran jugada, el taco ahora, viene hacia el medio, Brian, ¡goool! ¡Gol! Uruguayo, es jugada de Emiliano, es jugada de Emiliano Martínez, vestido, si me permiten, de Ventancur, por posición central, iludiendo, y asistió hasta de taco, Uruguay 3 a 0, se enchufó. Te dije hace un ratito, Emiliano Martínez es uno de los que entendió que no hay que abandonar el juego colectivo, roba la pelota, juega en corto, con Salazar, Salazar se la devuelve y arranca, Emiliano Martínez escapando de los nicaragüenses, y se filtra bien desde adentro hacia afuera, y cuando ve que no va a poder tener posibilidades de poder llegar hacia adelante él, se frena y pasa de taco para Pelitri, Pelitri controla y la abre para Brian Rodríguez, que define muy bien. Otra vez Uruguay conquista un gol elaborando una jugada, que ese es otro aspecto que hay que ponderar, otra vez se llega al gol con una jugada en la que participan varios futbolistas. Se construye la jugada y se culmina bien. Vamos que vamos, el fútbol país. Y acá viene Pelitri, remató, y el arquero Miguel Rodríguez, saca mal, le quedó para Salazar, bolazo, gol, bolazo, bolazo de Rodrigo Salazar, le pegó como José Luis, una bomba, sobre el arco, el hijo del cabeza, que debut, pibes, soñaste con jugar en Uruguay, vaya que debutos, goles, uno fue un golazo, Rodrigo Salazar, besa el escudo, besa la camiseta, Rodrigo porque te quedas. Tatán, 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 ya está dentro de la lista, así te lo digo. Rodrigo Salazar con ese bombazo, igualito al cabeza le pegó, ¿te acordás de la pegada del padre? Era fenomenal, y acá lo hace, realmente, recibe la pelota de afuera del área, se acomoda para entrarle de tres dedos, como dice Rubén Sosa, y la mandó pegadita al caño derecho del arquero nicaragüense, la pelota en la dirección, la velocidad que fue ganando en la trayectoria, hizo que el impacto sobre la red se luciera, la infló a la red Salazar con un bombazo. Qué manera de debutar, como dice Bertolini para este chico, qué manera de presentarse frente al público uruguayo. Salazar dijo, acá estoy, es tatán, tatán, está dentro de la lista. Vamos que vamos, en Fútbol País.